I'm a Barbie girl, in a Barbie world, life in plastic, it's fantastic, you can brush the brush. ¡Piece la fiesta! ¡Piece! Un cumpleaños muy especial donde pude celebrar por adelantado con mis amigas de México y ayer con mi familia en Guatemala y con todos ustedes. ¡Qué feliz me hicieron! ¡Con sus felicitaciones! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Hola! Soy Elena del canal Elena con la chica no suena y quiero felicitar a Sofía porque ya tiene ocho años. Espero que te lo pases genial el día de tu cumple y que se cumplan todos tus deseos. Por cierto, espero más vídeos en tu canal que me encantan tus aventuras. ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hoy le quiero desear feliz cumpleaños a mi amiga Sofía! ¡Te quiero mucho! ¡Que te la pases súper bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola Sofía del canal No te aburras por Sofía! ¡Yo soy Lomi del canal Lomi y las súper chicas! ¡Y te quiero desear un feliz cumpleaños! ¡Felices ocho! ¡Que te des mucha salud! ¡Muchos regalos! ¡Y que comas mucha tostra! ¡Un beso! ¡Feliz día! ¡Bye! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Es el cumpleaños de tu amiga Sofía! ¡Del canal No te aburras por Sofía! ¡Muchas felicidades de parte de tus amigos Toricitos! ¡Hola Sofía! ¡Hola Sofía! ¡Soy Matuca! ¡Y quiero desearte feliz cumpleaños! ¡Que la pases muy bien con tus amigos y con tu familia! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Hola Sofía! ¡Espero que te la pases excelente en tu cumpleaños! ¡Te mando muchas felicitaciones! ¡Y besos y abrazos! ¡Hola amiguitos! ¡Yo soy Ivana de las Aventuras de Ivana! ¡Y hoy quiero felicitar a mi amiga Sofía de su cumpleaños! ¡Pero quiero que se la pasen muy bien! ¡Que coman mucho pastel! ¡Que se cumplan todos sus deseos de juguetes! ¡Que quiera! ¡Que tenga muchos regalos! ¡Y que esté bien padre su fiesta! ¡Y que se divierta mucho! ¡Te mando muchos besos! ¡Muchos abrazos! ¡Y feliz cumpleaños! ¡Hola Sofía! ¿Cómo estás? Mi nombre es Lina y este día me he enterado de que es tu cumpleaños. ¡Te quiero mandar muchos besos y muchos abrazos! ¡Te quiero mucho y te mando saludos atentamente tu amiga Lina! ¡Adiós! ¡Te quiero! ¡Hola amiguitos! ¡Yo soy Nicole de Canal Nicole y su Mundo Mágico! Y me preguntaréis ¿Qué hago en este canal? Pues un pajarito me ha dicho que mi amiga Sofía cumpleaños. ¡Entonces feliz cumpleaños! ¡Que te la pases genial! ¡Muchos besos mágicos! ¡Y hasta la próxima! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Feliz cumpleaños! ¡Espero que te la estés pasando bien! ¡Que te la pases de maravilla! ¡Te mando un beso! ¡Hola Sofía! ¡Yo soy Jacob! ¡Y te mando un gran saludo desde Colombia! ¡Deseo que hayas pasado un hermoso día! ¡Hola Sofía! ¡Te deseo un muy feliz cumpleaños! Te mando este video a mi de Jacobis Kids y espero que la hayas pasado muy bien con tu hermanita y que te acompañen tus papás, tu familia y te deseo un muy feliz cumpleaños. ¡Chao! Amiguitos, yo siempre pensé que mi corazón eran dos mitades, México y Guatemala. México porque tengo familia, amigos y además vivo hoy y también Guatemala. porque viví aquí y pues tengo mucha familia y muchos amigos. Pero ustedes me han enseñado que mi corazón es uno solo y cabe todo el mundo. ¡Muchas gracias por todas tus felicitaciones en mi cumpleaños número 8!